En Estados Unidos La neta, loco Y está con el monoso canal ¡Ajale! Bueno, sí, gracias a Dios Gracias a Dios aquí ya nos encontramos Y la neta, pues Me gustaría llegar donde se pudiera Donde Dios nos presta licencia Y de este... Pero pues... Hay que darle para... Hay que darle mucha gana ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No quiero decir quién es el más genial! ¡Pero quién es el más atractivo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Era sentimental! ¡Habla neta, loco! ¡No está bien, loco! ¡No, de verdad! ¡No, mi de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, bueno! ¡No va de San Madrid, güey! ¡No está bien, ya! ¡Está bien! Hasta donde quisiera llegar con regido ¿Hasta dónde estarías bien? ¡Ah, dime tú! ¡No, carnal! Pues a la cima del cielo, carnal ¡No, así será! Un poquito más, un poquito más para arriba O sea, llegar al sol hasta que te quepes, carnal ¿Como si es posible? Bueno, está bien achillado, pero bien excitado, carnal Con éxito, no excitado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La ropa, la ropa, la ropa! ¡No, no! ¡Hace para allá, güey! ¡Vente de ropa! Porque ese de ropa yo me lo me pongo más fácil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el de verde? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El de verde! ¡Claro que sí lo conozco! ¡Claro que sí! ¡Al de verde lo viste de ropa, compa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che, barbero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo voy a hacer ropa! ¡Lo voy a hacer ropa! ¡Lo voy a hacer ropa! ¿De dónde quieres llegar ahí con nuestro gran grupo? Eh... ¡Requido! ¡Al infinito más allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, güey! ¿Tú eres poeta? ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Loco ya tienes la cara, carnal! ¡Pero no digas que eres poeta! ¡No, güey! ¡Tú que eres poeta y te invito a los compones! ¡Hazme una señal sin quitarme los calcetines, carnal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Canal! ¿Hasta dónde quieres llegar? ¡Oh, ya te dije! ¡Ay, güey! ¡Pues esto ya me confundí! ¡Ay, güey! ¡Pues esto ya me confundí! ¡Ay, güey! ¡Canal antes! ¿Y tú hasta dónde quieres llegar? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pues déjame contestar, güey! ¡Pues esto me es tu pecho, güey! ¡Pues esto me es tu pecho! ¡Voy a llorar! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, casolas! Oye, Carlos, yo con ustedes sí voy a perder, que a lo mejor seguimos con la entrevista. ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! Carlos, primer disco. ¿Cómo es posible? El Tepito ya está vendiendo la tercera producción. ¿Ustedes vengan? ¿Y eso que nos hacemos compuesto? ¡Miren nomás! Es que el lado me gusta un lado para llamar Tepito. ¡Sí, no! ¿Ustedes saben cuál es el barrio más delicioso de México? ¿Cuál? ¿Ustedes saben cuál es el barrio más delicioso de México? No, ¿cuál es? ¡Es Tepito! ¡WAAAAAAA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Chía! No, 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 está bien, co. ¡Nada, no! ¿Cómo que comiste payaso ahora mismo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, agárrenme porque lo voy a madrer! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡No, agárrenme! ¡No, agárrenme! ¡No, agárrenme! ¡No te quedas, no me lo sentes porque se ve que es bravo este güey! No voy a tener un retrocarga ahí abajo de... ¡Se ve culiacán, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Me estás pisando, güey! ¡Mira nomás el disco, mira! ¡Mira nomás! ¡Mira! 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 ¡Muchas! Ponme el micrófono. ¡Muchas ponen! ¡Madre de Taiwán! ¡Madre de China! ¡Madre de Estados Unidos! ¡Este es! ¡Madre de Sinaloa, amigo! ¡Ay, ya nosotros lo hicimos! ¡Mira! ¡Seis balanzos en cada disco! ¡Sos mil discos! ¡Ya sabrás cuantos balanzos le damos! ¿Cómo la ves? ¡No! ¡Vosotros si me dejaste bien tarraba y pendejo! ¡Para asimilar un poquito nos vamos a ir con una rola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!